¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene Pa' que los voy a engrasar Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasado Te vas de mi lado porque eres cobarde Y porque le temes a mi situación Después de engañarme me dejas rodando Sufriendo las penas de tu falso amor Por seguir tu huella yo dejé a mis padres Y al hogar querido donde yo nací He sacrificado todita mi vida Solo por tenerte a mi lado feliz Fueron tus promesas falsos juramentos Palabras que el viento lejos se llevó Como me arrepiento de haberte querido Por eso maldigo tu infame traición Y me dejaste en la olla Y no te voy a querer Ni por un millón de pesos Mándate no pretendas comprarme con tus besos No ves que yo me muero llorando por tu amor Mira que ni te siento No ves como me río Mándate que no quiero que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho Tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno Te burlaste de mi No llores que ya es tarde No ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que sufrir Que quieres que te cante Mujer idolatrada Mujer la más amada Por este trovador Si ya no tengo aliento Y enferma tengo el alma Que ya no encuentra calma Mi pobre corazón Ya ves mi vida Lo grande de mi amor Amor que ahora Tan solo es ilusión Soñé que me quería Creí lo que soñaba Creí que me adorabas Como te adoro yo Pero no creas Que guardaré rencor Solo en silencio Sufriré dolor Pero sabrás mi vida Sabrás flor de pasión Que te he querido mucho Como se adora el sol Quédate ahí mami Que yo voy para adelante Y para adelante Chacha Mi chacha linda Como te adoro Mi linda muchacha No sé si pueda Vivir sin mirarte No sé si pueda Dejarte de amar Toda mi vida Se funde en tu vida Toda mi alma Nació para tu alma Y hasta mi sangre Daría por no perderte Mujer Mujer de mi alma Nací para quererte Mujer de mi alma Nací para quererte Mujer de mi alma Viva de tu trago Maduro Mujer de mi alma Desde que te marchaste dormir casi no puedo Hay noches que despierto con ansias de llorar Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que volvieras Que si no regresabas sería mi perdición Ya ves que de rodillas rogué que no te fueras Ya ves que no soporta tu ausencia el corazón Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado Gracias por ver el video